¡Bienvenidos al Parque de Diversiones Geriátrico! ¡Mis últimos pasitos! ¡Mis pasitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis ojitos! ¡Ay! Un hogar que piensa en la diversión de sus viejitos. Si su cuchito debe mensualidades, solo podrá montarse al carrusel. ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si tiene los pagos al día, disfrutará de los carritos chocones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y si paga adelantado, disfrutará una de las mejores atracciones de la ciudad de Hierro. ¡Oh! ¡Sí! ¡Una noche con Doña Tetiana! ¡Tetiana! ¿Esa cuál atracciones, Chibli? ¡La montada rusa! ¡Oh! 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 Te recomiendo que te dediques a otra cosa, porque como le dijo Donald Tron a Stormi Daniels, no tener ropita para esta fiesta. ¡Ay! ¡Gracias, maestro! De verdad. ¡Wow! ¡Oh! 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 No, 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 ya. Ahorito, no me regañes, no vengas a amedrentar el Juan Manuel Santos de mi alegría con la plastilina de Álvaro Leiva de Juan Manuel Santos. No puede ser el ejemplo de lo que me dicen así, sí. Mucho menos hoy, que vengo más relajado que un boquinche en una prueba de alcoholemia. A ver, no, 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 no. No, 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 se burle. Por favor, no, 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 ya. Pero camino si le tocan. No, pero no, pues si otra de u찬as manera. Le ponen ese tubito. No, ya, no, más. No, 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 señor. No espete. Que camine recto. No, 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 no. A ver, ¿por qué está tan relajado el señor? A ver. ¿Te parece que Puente me llevía a los vieitos para un parque de diversiones? Sí. Por eso parecía una reunión Entre Milei y Fico Tremendo espeluca hermano Esos vieitos vivieron emociones muy fuertes Por ejemplo don Asmael Se montó en la montaña rusa Don Ancianita Se montó en el barco pirata Y a don Infidel Le revisaron el celular No pero eso que tiene que ver Que se montó en la hijuepo Deje de burlarse La pobre gente que le miran el celular El que ya estaba feliz con los jueguitos De destreza era don Frambisco Bueno hermano Que cuando llegó al tema este Cuando uno va a jugar De la feria Que uno coge Ahí este jueguito Cualquier juego ya No podría ser cualquier juego Porque por ejemplo Digamos el basquetbol No podría ser Porque no es un juego de feria Bueno entonces cual juego Era un juego de feria El de dardos Lanzamiento de dardos ¿Lleva una hora para decir eso? No me acordaba No importa pero tenga listo el material Usted va a don Frambisco A jugar en el lanzamiento de dardos Se llama así Y el que le atendía Le dice que si le pegaba Al globito amarillo Se llevaba un peluche Un peluche bonito Si le pegaba Al globito azul Se llevaba un balón Un balón Entonces don Frambisco Cogió el dardito hermano Y pum No le creo ¿Y qué se llevó? El ojo del que estaba atendiendo ¿Qué rollo para echar ese cuento tan? Con el que he tenido muchos problemas Jore Fue con el ¿Quién? 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 A ver Es que me acuerdo Y me va a empezar ¿Pero quién? El viejito que no tiene Ni pies ni manos Le dio por montarse A esas lanchas rápidas Y pum Se cayó al agua Ay no Bueno Pero no hay mal Que por bien no venga Ahí lo dejaron trabajando Como una atracción Más en la feria ¿Una atracción Más en la feria? ¿Cuál? El tronquito acuático O sea que la gente Tarciso se va De verdad Si se sigue No de verdad No 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 hay derecho No en serio No 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 Que no hay derecho Que usted comente eso No es de estrés No es de estrés No 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 Pero ore No te imaginas Lo que nos pasó Al final Esos viejitos Se albolotan Se albolotan Se albolotan Yo entiendo Eran juegos chinos Se albolotan Se han albolotado Todos los viejitos Bienvenidos a la feria Al chino Señora Por eso ¿Quién dio papaya? Se albolotaron ¿Por qué? Se albolotaron Por qué Tarciso no insista En ser chino Usted no es chino Este padre Porque todos Todos O sea Digamos Van todos los viejitos Sí Todos Ustedes se albolotaron Porque donde todos Querían estar hermano A todos A todos A todos A todos A todos Le dio ganas Ahí Que queremos estar Es ahí Y ya no había puesto ¿Y dónde era? En las banquitas Tirándole maíz A las palomitas Tanta vuelta Un vuelto Un día no había albolotado Nos albolotó Todo a todos Hay que enterar Hay que enterar Vamos más bien Con los síntomas Para saber si usted Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Si las veces Que ha ido al parque El café Ha ido por el café Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Si cuando se hace El pedicure Se demora más Limándole los callos Que arreglándole las uñas En francés Pedicure Pedicure No, pedicure Pedicure Hombre Le hacen los pies ¿Dónde se hace las uñas, Pedro? En los pies En los pies Se dice pedicure Pedicure O pedicura en español Exactamente Yo lo dije así Usted dijo pedicure ¿Cómo así? Pedicure Dijo usted ¿Y yo qué dije? Si el pasaporte Que le ponen en la mano Aquí en el Aquí En la muñeca Una manilla Una manillita Una manilla Se lo tienen que quitar Con tijera Porque ya con la fuerza No es capaz Yo también Y la tijera Y la tijera Lo rasguña Tú apretado Si cuando empiezas Es como un payaso Termina tosiendo Si tiene más pelo En las tetillas Que en la coronilla Y cuando monta en kart Siempre escoge el último carro Para no estorbarle a los demás Le cogen ocho vueltas Solidario Si ya a su señora No le da rabia Que le coquetee a otras Porque sabe Que no le van a parar bolas Lupe, Alexandra A todas Mujeres de Pocafé Hablando de Pocafé Santa Fe Y si ya el delicioso Le volvió como una montaña rusa Primero se monta Después se asusta Y a los dos minutos Se baja mareado Le recuerdo Arroba Tarsisio Maya Todavía hay boletas Aunque no lo crean No solamente para el partido De Santa Fe También hay boletas Para el show de Voz Populi En Barranquilla Este viernes 7 de junio Teatro de la Universidad De la Universidad del Atlántico Estaremos ahí Conversando con ustedes Tomándonos vistas 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 Tomándonos amarillelo Y obviamente Estaremos después En el tercer encuentro De Whisky Lovers De nuestros amigos De Varadero Estaremos allá con Mario Con Julito Hombre Muy queridos Todavía hay boletas En Varadero también Nos están apoyando En este evento Patrocinadores Especiales De esta gira Maravilla Maravilla Tocó ir Tocó estar Con hielo Y también se vinculó Gases del Caribe Gases del Caribe Se vinculó también Al espectáculo Muchas firmas Apoyando este espectáculo Ahorita Tengo pregunta Tengo una maravillosa pregunta Para todas aquellas personas Que quieran contestarla A ver ¿Por qué las viejitas Se hacen procedimientos En la cara Queriendo parecerse A tutina de santos Pero se terminan Pareciendo al marido de ella No ha visto No ha visto No ¿Qué le pasa? No ha visto ¿Cómo es? ¿Cómo es? No No Quedan hablando así La Aunque se van estirando Como de parejas Termina pareciendo Es que de todos modos Usted que es doctor Camino Cualquier estiramiento En la piel Tiene al comienzo Toda una ¿Por algo en especial? Al comienzo no Con los años Es que se notan Todas las cirugías Que uno se hizo Entonces es de a poquito De a poquito De a poquito Cinco años más míos Y ya va a ver Todo lo que me hice ¿No queda colgando? Claro Me interesa Temblado Temblado 546 Ya estamos En Vox Poblida Pisco Morpana Nos vamos Para Barranquilla Vox Poblida Vox Poblida Vox Poblida